Grupo BoxArt Multimedia presenta 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 Bueno, mi nombre es Carolina Bravo, soy representante de la Argentina de Kerechi Noé, toco el tricordio y les voy a presentar a mis compañeros. Me llamo Julio Francisco, Martina es Galán y toco la lluvia. Hola, mi nombre es Paulina y toco el tricordio. Mi nombre es Rosa María y toco el tricordio. Hola, mi nombre es Diana y toco el pandero. Mi nombre es Leonardo y toco las claves. Me llamo Juan Miguel y toco la guitarra. Mi nombre es Alejandro y toco la viguela. Me llamo Miguel y toco la guitarra. Mi nombre es Rey y toco el taroloche. Muy bien, chicos, cuéntenme qué han hecho, dónde se han presentado. ¿Quién dijo que en el metro? Ahorita en el metro. De hecho, hace ocho días estuvimos en un evento con nuestros amigos de San Miguel Adonai. Este, como quince días pasados antes estuvimos en Puebla, pero pues irregularmente en casa siempre salimos todos los primeros semanas. Ok, cuéntenme, ¿cuántos tuvimos pardillos y todo eso? ¿Cuántos tuvimos? Híjole, aquí este, la verdad es que no llevamos como mucho esa tradición a cada nosotros. Como que nosotros más bien somos, pues, nos consideramos todos iguales. A lo mejor se nota porque algunos no traen uniforme, pero no es porque no se lo hayan merecido, o no es porque no se lo hayan ganado, sino simplemente porque pues no se ha podido dar la oportunidad de que ellos tengan su uniforme. Ok, ¿entre qué edades fluctúa la cilentina? El más grande tiene 24, que es rey. Gracias, dile, gracias. El más chiquito es el chiquilín, que tiene 13 años. A ver, ¿por qué andas en este asunto de las cilentinas? Porque me gusta. ¿Sí? ¿Ya es de familia también? Sus hermanos son ellos dos. ¿No les da vergüenza? No, no es cierto. ¿Qué nos va a dar pena? Muy bien, muchachos, no, no es cierto, no, que si no les da vergüenza acá. No, 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 no. Está guapo. No es cierto. A ver, pásate aquí junto a él. De hecho, ni se parecen personas, hermano. Vamos a confesarlos, a ver, ¿quién de los tres es el más borracho? ¿Quién sabe? Yo no vengo crudo. No, borracho, no es crudo. Si has permanecido ahí, en el estandar. Muchachos, a ver, entonces, ustedes son familia, hermanos. Sí, sí. ¿Quién les inculcó la música? De nosotros mismos salió eso. Yo empecé y me siguió Alejandro, que sigue, ya después. Muy bien, ¿y tú les enseñas o cómo es el sistema? No, depende. O sea, nosotros, primero, lo importante para nosotros es que canten. O sea, ya aprendiendo a cantar se les enseña lo que quieran, pero como posible, yo nada más sé tocar la guitarra. Si él quisiera tocar otra cosa, pues ya se busca o se le pide a alguien el favor de poderle enseñar. ¿Tú cuántos años llevas tocando ya la guitarra? Cinco años. Ok, entonces ya estás... Yo vengo de... Dentro de la... Ah, de otras argentinas. Ok, y entonces, ¿tú qué es lo que tocas, perdón? La viguela. ¿Viguela? ¿Quién te enseñó la viguela? Una amiga. ¿Señálala? ¿Quién fue? No, no permanece a este grupo. ¿Cómo está entre los demás? ¿Qué es aquí? ¿Qué es lo que toco? Muy bien, muchachos. Bueno, pues cuéntenme, dentro de las cosas que han hecho, ¿han ido a Guanajuato, a otros estados, otros países? No hemos tenido la oportunidad de ir. ¿A la vía? Solamente hemos ido a la peregrinación de la Basílica. ¿A la vía? ¿A la vía? Es lo único que siento que es más grande y más bonito que nos hace. Bueno, para nosotros todos los eventos, así sean chiquitos o sean pequeños, para nosotros todos son importantes. Todos conocemos amigos y todos estamos ahí, pues, divirtiéndonos un poco nada más. Pero para nosotros todos son importantes. Muy bien, muchachos. ¿A dónde quiere llegar la estudiantina? ¿Qué es lo que piensan hacer? Muchas cosas. Pues yo creo que... A ver, muchas cosas como qué. Yo creo que hay que mejorar un poco en la cuestión musical y en la cuestión vocal. Y, no sé, escucharnos mejor cada día. Igual no hacer como competencia, porque la verdad es que a nosotros no nos gusta, pero participar a eventos no lo hacemos. A concursos no hay música. Porque igual como que no nos gusta así como que competir. Entonces nos gusta estar aquí, porque más que nada aparte es como un hobby y nos encanta tocar nuestro instrumento, estar con los amigos, reunirnos. O sea, independientemente de que a veces ensayamos, pues a veces nos damos tiempo para convivir entre nosotros. Muy bien, muchachos. ¿Algo que quieran agregar, decir, mandar saludos? ¡Saluda a mi mamá! ¿Otra vez? ¿Por qué no te vio? Un saludo a mi mamá y a mi papá. Y a mi Sasha. Un saludo a mi Sachita linda. Y a mi suegra. ¡Ay, la barbera! Corresponde el saludo. ¡Ay, los novios! ¡Ay! ¡Dije el saludo, no! No, muy bien. Está bien, muchachos. Ustedes no se besen, por favor. Dije, no está, pero aquí no. Ok, ¿saludo para alguien más? Para mi familia, que no me creía que iba a estar aquí. ¿Por qué no te creen? A ver, cuéntame, ¿qué? ¿Te vas para otro lado siempre o qué? No, pero a veces se me de hecho. ¡Muy bien! Bueno, muchachos, este, quiero invitarlos, porque en unos días empezamos ya a planificar el primer festival de Callejoneadas TV. Y lo vamos a hacer con villancicos navideños, porque pues lo planeamos para diciembre, ya bien hecho. Pero para orfanatos y asilos. ¿Contamos con ustedes? Sí. Ok, conste a la cámara, ¿eh? Conste. Sí, de todo, mi palabra. Muy bien, muchachos. Pues muchísimas gracias. Vamos a escucharlos. Gracias por su asistencia. ¡Bravo! ¡Bravo! Es 5516008259. Ok, en Facebook, ¿cómo los encuentran? Estudiantina Kenai Shinwe. Así. Ok, ¿algún otro Face, Twitter o algo? No, mejor el otro número. El local. 6303-4345. Ok, ¿sí asisten a serenatas y... Sí, a lo que sea. A divorcios. No, no digas a lo que sea, porque luego les hablan a cada rato. Pero sí, pero sí. ¡Ay, yo! ¡No es cierto! Es la más loca del grupo. ¡Ahora ya! Ya se puso roja. Un saludo a la compañía de la Santísima Trinidad de Iztapalapa. ¡Donde viene la cuarta! Haz contacto con nosotros a través de... atzuntoartstudio.com. Arroba-hotmail.es One, two, three, four... ¡Gracias! 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 Y al final una breve despedida, hasta siempre te recuerdo y nada más. Y escribí la novena carta, las otras dos yo tampoco las mandé, por miedo a que no me contaras, al sentirte indiferencia otra vez. Y escribí la novena carta, las canto ya, sus vidas y su fe, echa de alegría un truco de mi alma, te amo tanto, hijo a ella también. En nuestra cultura, el Esconvento de Churubusco se ubica en el barrio de San Diego, en el antiguo pueblo de Churubusco. Se trata de uno de los más hermosos inmuebles religiosos de Coyoacán, y aún conserva importantes vestigios de su arquitectura, correspondientes al siglo XVI. Y aunque no se sabe con certeza por qué se le conoce actualmente como Capilla de San Diego, se cree que por ubicarse en dicho barrio, los vecinos empezaron a llamarlo así, hasta convertir el sobrenombre en una costumbre popular. Se dice que aquí, existió el famoso Templo Huichiloposcle, destruido por los españoles y que con los materiales obresantes, se construyó una ermita, convertida en capilla y casa de descanso de los dieginos descalzos, que más tarde llevaría el nombre de Convento de Egino o Convento de Churubusco. El templo consta de una sola nave, coro y sotocoro. Su portada barroca abriga un nicho con una escultura de balastro que representa a su santa patrona. Convento de Egino o Convento de Egino o Convento de Churubusco. Convento de Egino o 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 Convento de E De la venta y de los abertales suelen sentir. Es la triste canción de amor de la tierra molesta. De la venta y con el alma de los abertales suelen sentir. Una pena de amor no es intensa. Quiero estar con la duela y con la altura. Quiero estar con la duela y con la duela y con la duela y con la duela. Quiero estar con la duela y con la duela y con la duela. Quiero estar con la duela y con la duela y con la duela. De la venta y con la duela y con la duela y con el alma de los abertales suelen sentir. Una pena de amor no es intensa. Quiero estar con la duela y con la altura. Que pasa la noche ya sabes, lo vienes también Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a nuestros padrinos, la estudiantina Juan Pablo II. Ok, muchachos. Ah, perdón, antes de que se vaya, vamos a empezar con un festival, no sé si lo manejemos en dos o tres partes, pero es para festejar el aniversario del Grupo Boxar y para festejar la Navidad. Los quiero comprometer a que vayan porque vamos a cantar en asilos y vamos a cantar en orfanatorios o orfanatos. Entonces, ¿cuento con ustedes? Sí, sí. Hecho, muchachos. Gracias. 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 Fox Art Multimedia presentó Vamos a bailar la bamba. Para bailar la bamba. se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia. Una poca de gracia. Y otra pocita. Y arriba y arriba. Así es. Y arriba y arriba. Por ti seré. Por ti seré. Por ti seré. Por ti seré. ¿Cómo se baila? Arriba. ¡Vamba! ¡Bamba, bamba, abajo! ¡Bamba, bamba, en medio! ¡Bamba, bamba, pa' adentro! ¡Echale estudiantina!